Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del profeta Isaías Capítulo 6 Versos 1 al 8 El año de la muerte del rey Osías Vi al Señor sentado sobre un trono muy alto y magnífico La orla de su manto llenaba el templo Había dos querubines junto a él Con seis alas cada uno Con un par se cubrían el rostro Con otro se cubrían los pies Y con el otro volaban Y se gritaban el uno al otro Santo, Santo, Santo es el Señor Dios de los ejércitos Su gloria llena toda la tierra Temblaban las puertas al clamor de su voz Y el templo se llenaba de humo Entonces exclamé ¡Ay de mí! Estoy perdido Porque soy un hombre de labios impuros Que habito en medio de un pueblo De labios impuros Porque he visto con mis ojos al rey Y Señor de los ejércitos Después voló hacia mí uno de los serafines Llevaba en la mano una brasa Que había tomado del altar Con unas tenazas Con la brasa me tocó la boca Diciéndome Mira, esto ha tocado tus labios Tu iniquidad ha sido quitada Y tus pecados están perdonados Escuché entonces la voz del Señor Que decía ¿A quién enviaré? ¿Quién irá de parte mía? Yo le respondí Aquí estoy, Señor Envíame Palabra de Dios Te alabamos, Señor ¡Gracias! 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 Gracias.